En los últimos cuatro años, el gobierno mexicano ha gastado más de 47.5 millones de pesos para mejorar los edificios de las escuelas y con ellos mejorar la educación. Es la mayor inversión de la historia para el mantenimiento de los planteles que se consiguió con la cotización de bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero lo cierto es que el dinero no es suficiente para mejorar la evaluación del sistema educativo del país. De entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el peor desempeño de aprendizaje en ciencias, lectura y matemáticas. Son deficiencias que se pretenden erradicar en la Reforma Educativa promulgada en 2013. El artículo tercero constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad. México es una república representativa, democrática y federal que cuenta con 32 estados. Lamentablemente guerrero es el segundo lugar con un menor desarrollo educativo y social. Así lo menciona la ONG pues midió tres grandes dimensiones en la entidad federativa como necesidades humanas básicas, fundamento del bienestar y claro oportunidades. En esta última entra la posibilidad que tienen algunos alumnos para alcanzar el nivel medio superior y muy pocos para alcanzar el nivel superior. Para realizar este diagnóstico se utilizaron estadísticas del Coneval, CEP, CONAFOR, INE y CONACYT. Puesto que la globalización no liberal se caracteriza por la expansión territorial y sectorial del capitalismo y en este sentido entró el sistema educativo, pasamos de la idea de educación como derecho básico de toda la ciudadanía a la idea de una educación al servicio de la economía, produciendo capital humano por medio de la inversión personal y colectiva, que debe ser por lo tanto rentable en términos económicos. Aquí entra la problemática, pues fui alumno y soy maestro de una telesecundaria que se encuentra en mi comunidad, con un difícil acceso a internet, aulas e instalaciones que no cuentan con la calidad suficiente y aún más que esta escuela es de los últimos lugares a los que llega algún recurso económico, puesto que el sector educativo del gobierno del Estado de Guerrero tiene los ojos vendados para nosotros. Puedo decir que la calidad del sistema es aún insatisfactoria, pero existen niveles de inequidad muy considerables y la coordinación es ineficiente. En este sentido las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad para cambiar el estado de cosas imperante desde hace un cuarto de ciclo. Y que no obstante aquí el gobierno vea la educación de una forma lucrativa y no formativa, que si de esto hablamos pues es verdad. Y por ello me resulta difícil explicar a mis alumnos que deben dar el 100% de su inteligencia para crear un sistema grotescamente lucrativo. Se vuelve de alguna manera una educación extrínseca y no intrínseca. Y es aquí donde nace mi propuesta. Como primer punto, involucrar a padres de familia para desarrollar un proyecto para dar mantenimiento a instalaciones de la escuela, utilizando todo tipo de herramientas para lograr el objetivo a corto plazo. Y como segundo punto, con el objetivo de mejorar la calidad en la educación, este proyecto ya está en puerta y se estimó a largo plazo. Es implementar una relación entre la educación basada en competencias con esta realidad socioeducativa. Para ello primero tendremos claro que la educación basada en competencias es un modelo de aprendizaje que le da prioridad a las competencias que adquieren los alumnos por sobre el tiempo que pasan en clase. Tomando como ejemplo el lugar donde laboro, parece que el aprendizaje resultaba ser tradicional, de forma que los conceptos aprendidos en clase eran escasos. Actualmente los conceptos aprendidos en clase son de mucha mayor calidad y asimismo los estudiantes son evaluados según el dominio que tienen sobre las habilidades y o resultados de aprendizaje que obtienen en las pruebas, tareas, prácticas, etc. Gracias a esto el ritmo de aprendizaje es mucho más individualizado y la educación basada en competencias ofrece varias ventajas para los alumnos y las instituciones. En la telesecundaria donde laboro actualmente es aplicado este modelo que logra satisfacer y mejorar las necesidades de los estudiantes. Pueden aprender de manera más flexible, económica y a su propio ritmo. También mejora la preparación de alumnos para el mercado laboral porque las competencias aprendidas son mucho más relevantes para los empleadores y son directamente transferibles al trabajo. Como docentes nos toca esta participación teniendo en cuenta que la sociedad va generando nuevas demandas de intervención cada vez más complejas y especializadas y centrándonos en aquellas relacionadas con el ámbito socioeducativo por considerarse aquel que se desarrolla a lo largo de la vida.